Vamos a continuar, queremos por ahí que la bailen, un tema por ahí que estamos promocionando se llama La Iguana, por allá por el lado de Acapulco, Guerrero, la conocen muy bien la canción pero tal vez se la presentamos para todos ustedes por acá, para que la vayan conociendo por acá en San Miguel de Allende y todos los alrededores del estilo que traemos en el género sierreño por allá originario por allá del norte de Sinaloa y sur de Sonora pero originarios salameños de la sierra por ahí de Los Mochis, Sinaloa, con mucho gusto por ahí somos originarios vamos a mandar esto que se llama La Iguana y la mandamos más o menos a su pariente La Iguana y la mandamos más o menos a su pariente y la mandamos más o menos a su pariente y la mandamos más o menos a su pariente La Iguana y la mandamos más o menos a su pariente Y ahorita hoy se va a buscar a su pariente Miren que ya se lo vio, oye lo y que se mete a placa Miren que ya se lo vio Miren que ya se lo vio Miren que ya se lo vio, oye lo y que se mete a placa Miren que ya se lo vio Miren que ya se mete a placa Miren que ya se mete a placa Miren que ya se lo vio, oye lo y que se mete a placa Miren que ya se lo vio, oye lo y que se mete a placa Miren que ya se lo vio, oye lo y que se mete a placa Miren que ya se lo vio, oye lo y que se mete a placa Miren que ya se mete a placa